Hola a todos amigos de Youtube, hoy he traído este minimapa de aventuras llamado Buscando Lucerita y está dedicado a Chinchetto. Es un mapa un poco simple y corto, pero lo he hecho más bien por la mini historieta y un tanto divertida más en el final. Y nada más, y decirle al señor Chinchetto que espero que le guste y que le haga gracia y que si se incide a grabar un vídeo sobre el mapa, pues le estaría muy agradecido. Bueno, esto es todo, like, favoritos, si os ha gustado y hasta otra.